No entiendo qué onda esto, mira. Toda la mamá que mueve el sol y no corre un punto cosa de viento. El agua, el agua. Sí, el agua va a ser que se mueva así. Está loco, todo lo va a parar todo. Yo no puedo creerlo, boludo. Dios mío, ¿cuál es que se mueva de aquel mamá? Está loco, boludo. ¿Cómo se van a andar de la mamá? Dios mío, boludo.